¡Troque, troque compañero! ¡No se me quede callao! Ladrillo en esa época era más o menos así como está ahora, ¿no? Sí. Como está en esa foto. No, pero ya Ladrillo está más de gente dejado. No, no, pero en esa época que vos lo conociste... Sí, sí, la bisonomía es la misma, la misma, la misma. Ladrillo, para los que lo ven ahí, viene a ser el que está debajo del logo de Astrocol. Albeiro Jaramillo, el del sombrero aguadeño del lado derecho. Sí. Ve, a propósito de eso, Baldo, estamos hablando de historia. Sí. La trova la expandió. Yo no sé por qué tan raro. Ladrillo hacía Caldas, porque después se fue a Caldas y después a Cartago y se fue para el valle y volteó para todos lados. Pero Ladrillo montó una escuela, o la escuela de trova de Caldas. O sea, estamos hablando de Caldas, el departamento. El departamento de Manizales. Y después ya como en el 81-82 fue el primer festival allá. Yo estuve como en cinco festivales en Medellín y cuatro festivales en Manizales. Y sabes, entonces como Ladrillo fue el profesor de ellos, Cerrucho, Andamio, Palustre, Cemento, esos eran los apodos de todos los trovaadores de Caldas. De todos los que... Alumnos de Ladrillo. Oiga, qué fenómeno tan interesante. Seguramente algún día vamos a hablar aquí con Cemento. ¿Cuál otro hiciste vos? Palustre. Palustre, Andamio, Cerrucho. Todo lo que tenía que ver con albañilería. Es una opción. Porque, por ejemplo, ese fenómeno pasó con la familia de Chocolate. A raíz de que Chocolate era Chocolate. Molinillo. Salió Molinillo acá al hermano. Y Chocolatera. Estaba Freddy Castro, que no siguió trobando, pero es un gran aficionado a la trova. A Freddy Castro le decían Cacaíto. Ah, bueno. Ahí está. Y tenía una hermana que también le decían trovas y le decían Olleta. Chocolatera. Hombre, me ha sentido que le han dicho Chocolatera. Chocolatera. Chocolatera, ay.